Sin guardar ningún secreto Todo su nombre completo ahorita yo se los digo Para Faustino los versos y es ocho a su apellido Como el toro está pesado por eso le hice el corrido Con puro gallo jugado miran pasear al amigo Por los hombres respetados y por las hembras muy queridos Desde muy niño pensaba en ayudar a su familia Como el rancho no le daba ni el dinero le rendía La cosecha no alcanzaba pa' los lujos que él quería A un amigo de Durango el hombre empezó a tratar Como era de su tamaño toro del mismo corral Porque así son los valientes fácil de identificar Con mujeres muy bonitas seguido lo ven pasear Ya le dijo a sus amigos que hoy trae ganas de tomar Que el cantejo se barraza la fuga de Mazatlán Faustino anda muy contento porque va pa' Sinaloa Ranchito, la vuelta del cerro, tú también tienes historia Mi compa es muy buen amigo, grabe el celo en la memoria ¡Gracias! 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 Gracias.